¿Deseo es? ¿Tienen que pedir esos deseos? Un deseo que ustedes ven. Un niñito nació que se llama Bonito y que se aprendió a salir su pasión un deseo un niño que se busca y que se le dio y que se le dio a pedir ¡Bravo! ¡Sóbre su bellita mamá! ¡Sóbre su bellita! ¡Apágalo! ¡Sóbrelo! ¡Sóbre su bellita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! y potente que quiera bendecir, pedir feliz cumpleaños de Dios felicidad, que tengas en la ciudad de allá en la eternidad. A Dios dejamos gracia, que por ti vas a gozar al fin de este año hermoso te permitió llegar, feliz cumpleaños de Dios felicidad, que tengas en la vida que allá en la eternidad. ¡Que lo muera, que lo muera, que lo muera! Muérdalo, 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 muérdalo con su boca, muérdalo con su boca. ¡Esto! ¡Ahí está! Mati, 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 no, la voy a tomar una foto. Me voy a tomar una foto, espérale. A ver, sonría. Sonría. Sonría, mamá. Sonría. Ríase, para que estés feliz. Sonríase. Y a ver, sonría. Sonría! No, 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 no. No, 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 no. Aquí también. Ahora, está el tío. Ahora, ahora está el tío. ¿Aquí está teníamos? ¡Abrácelo, papá! ¡Abrácelo, papá! ¡Aquí, aquí! ¡Ríanse! ¡Otra ríanse! ¡Sonrían! ¡Andale! 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 ¡Abra! ¡Andale! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡Ey! ¡No! ¡Buenas! ¡Tómale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una que se le dé a cabo tu piel! ¡Una! ¡Tómale! ¡Una! ¡Tómale! ¡Ahí está! ¡Holita que le tome una! ¡Tómale! ¡Quítate, Daniela! ¡Quítate, Daniela! ¡Cápido que te canta! ¡Eso! ¡No! ¡Casi! ¡Así! 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 ¡Aquí sí, Olito! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Ahora tú! ¡Póngase! ¡Ya, papá! ¡Póngase! 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 ¡Esa es la madre! ¡Esa es Lupita! ¡Vene, Nani! ¡Sonrían! ¡Ahí van! ¡Sonrían! ¡Misky! ¡Sonrían! Ahí está, listo. Ahí está, a ver. ¡Sí! ¡Abre el bebé! 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 Es una grabación, pero así, mira, manténlas bien, es pura grabación. Nada más agárralos, manténlas en medio. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué le pasa ya? Sigue grabando, sigue grabando esto, grabate todo, le voy a quemar un disco. Ándale. Y aquí no se tomaron ninguna. Ya lo pegan a mi piñata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.